¿Qué es el balance de estos operativos, estos allanamientos que hubo en la ciudad durante el fin de semana por narcomenudeo? ¿Cuál es la visión que hace el Intendente que llegó las fuerzas federales, la Policía Federal para llevar detenidos y demorados y el secuestro de armas y de droga en Beltrán? Mirá, es lo primero, Ariel, que cabe la aclaración, digamos que acá todo el trabajo de investigación y demás, todo es todo a cargo de, obviamente, las autoridades competentes, que son la Justicia Federal, Fiscalía, Jueces, y obvio, ¿no? Bueno, esto lo digo de esta manera porque, por ahí para el entender de mucha gente, el Intendente es el que se encarga de todo y no sería cierto, no es correcto decirlo de esa manera, es un trabajo de una investigación que tiene un año de muchísimo trabajo, en donde yo básicamente lo que hago es, por lo menos, mantener esa relación con el vecino, que permite tener esa relación de confianza en donde el vecino me brinda información, realiza denuncias y demás, y yo las puedo transmitir, en este caso, a la Justicia Federal, a la Policía Federal para que se realicen las investigaciones correspondientes, ¿no? Y bueno, dentro de ese marco, hace más o menos un año, muchos vecinos me habían acercado a un montón de cosas, parte de eso termina en una investigación que ocurre, que, digamos, se corona con el allanamiento, o con los allanamientos que se produjeron el día sábado, en donde el resultado ha sido positivo, desde el punto de vista de políticas criminales, por un lado, digamos, porque las investigaciones llegaron a buen puerto, y, por otro lado, también desde el punto de vista social, porque, de alguna manera, ayuda a revertir esta sensación, entendible, por otro lado, de que nunca se hace nada, de que nadie trabaja, de que nadie, bueno, en definitiva, nadie se ocupa. Es así, a veces lleva tiempo, casi siempre lleva mucho tiempo, un juez no puede librar una orden de allanamiento por una simple denuncia, pero también hay que acompañarla de un montón de pruebas que fundamenten esa denuncia, y que permitan al juez librar una orden de allanamiento, ¿no? Y sobre todo porque se da un claro ejemplo intendente hacia la sociedad, en cuanto a que, bueno, se puede hacer algo, se puede, desde el compromiso que hace el vecino denunciando, desde el Estado actuando, sabemos que la pelea es despareja, se entiende, que la justicia indiscutiblemente tiene que tener pasos que muchas veces no van con lo que ve, con lo que palpa al vecino, pero al menos es una situación de que se puede, con el compromiso y el Estado presente, se puede, tratando de que la ciudad, la región, tengamos un horizonte mucho más claro, ¿no? Sí, y tener en cuenta, digamos, que obviamente aparte de que, digamos, desde el Estado se actúa con la ley en la mano, y eso se pone en situación de ventaja respecto de los delincuentes, también es cierto, digamos, lo de la escasez de recursos, porque, digamos, es a lo mejor una obviedad decirlo, pero no es que las fuerzas federales están sobradas de recursos, o sea, todos lo sabemos, entonces, destinar parte de todo el recurso humano, destinar parte de los recursos logísticos y demás para una investigación en Felipe Beltrán y demás, implica a lo mejor posponer otras investigaciones de otras ciudades o de otras denuncias de, también de nuestra ciudad y demás, ¿por qué? Porque no se puede todo a la vez, entonces, bueno, también eso por ahí demora las cosas, pero bueno, lo importante es que se trabaje, lo importante es que el vecino siga teniendo la confianza de que puede confiar en su comisario, de que puede confiar en un intendente, en un concejal, de que va a resguardar la información y demás. Nosotros, como funcionarios, estamos obligados a denunciar, digamos, no es una opción hacerlo o no hacerlo. Entonces, por supuesto, tomamos a veces, sobre todo en lo que son las denuncias anónimas, tomamos nuestros recaudos de verificar que no, que sea algo que verdaderamente tenga realidad, que... Si tenga sustento jurídico, que entreguas, todo lo que es un proceso para llegar al allanamiento, ¿no? Sí, para hacer una denuncia uno, por lo menos, trata de averiguar un poco, ¿no? Y de ver un poco, porque si no vamos a terminar denunciando cualquier cosa. No, no es así. Pero corroborado que, en nuestra parte, que la información con la que contamos es válida, es medianamente ser terema, uno lo que hace es, medianamente ser terema, uno lo que hace es transmitir esa información, validar las denuncias que corresponden, y después sí pelear para que validar las denuncias que corresponden, en un resultado positivo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, todo el trabajo, 95, 99%, no sé qué decirte, lo realizan los fiscales, los jueces, en el caso de delitos federales, los fiscales federales, los jueces federales, la policía federal, en nuestro caso, inclusive con la colaboración circunstancial de la unidad regional 17, de personal de la unidad regional 17, porque dos individuos que en el allanamiento se estaban jugando, fueron detenidos por fuerzas provinciales en colaboración con las federales. Y eso tenía 45 efectivos, digamos, ese sábado acá en la ciudad. Intendente, ojalá que continúe esto para el bien de la sociedad de Beltrán. Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Gracias. No, no, gracias a ustedes.